Bueno, ustedes saben que este tipo de charlas, y más esta en particular, Cristina se toma 15 días, en serio, ¿eh? Cualquiera que está alrededor de, no sé, estoy seguro que debe haber hablado en los últimos días 10 veces con Axel, con Hernán Lecher, con Castañeto, y pide información, y qué sé yo, y escribe, y estudia, qué sé yo, y hasta último momento va cambiando, va pensando, se acuerda todo después, se acuerda todo, ¿no? Ahora. Sí, está mirando. ¿Está mirando? ¿Ahora? Ella quería saber, ella quería saber también la opinión de alguien que estuvo callado, se quedó callado, se quedó callado. Porque algunos dicen, no, tuvo gripe. No sé, yo no fui, yo no le tomé la temperatura. También quiere saber qué piensa el principal analista político, discúlpenme, Nicolán, Tosiveira, Carla, de este proyecto colectivo, el señor Tomás Rebord. Muchísimas gracias por la recepción. Vivo, además. Vivo, primero, vivo, Rebord vivo, funcional, puedo hablar. Llegué a ver tu fantasma. Estuvo mi fantasma acá, en este estudio, estuve hace unas horitas acá, nomás también en este estudio. Pero bueno, de este programa no estoy hace como un año, básicamente. Es un reto. O sea, han pasado muchas cosas también, eso es algo que hay que decir. Creo que tenemos que... Hacer un balance. Que ponernos al día, ¿no? Con la audiencia del destape, con los oyentes. Vos en esos momentos cambiaste la política ya, de por sí, cuando dijiste peor está Alberto. Bueno, hubo campañas increíblemente exitosas, ¿no? Formuladas de este espacio. Digámoslo, digámoslo. Sí, exitosas no sé si para el país, pero exitosas en fin, ¿no? A mí me fue muy bien. Eso es algo que también me... Quiero... Quiero aclararle a la gente. Quiero que la gente sepa que a mí me fue bárbaro. Eso también es importante. En términos del proyecto colectivo, al destape, vos venís y digo... Salí bastante bien, claro. Eso es interesante. Nunca conversamos de eso, ¿no? De que empezaste acá, hiciste guita y nunca me dijiste, Che, Roberto, mirá. Voy a tener atención con vos, ¿no? La generosidad que caracteriza a Roberto Navarro. Un tipo, viste, desaprendido de las cosas. Y me parece que eso también lo puede ver la gente. Por eso retribuyen, ¿no? Por eso se suscriben al destape. Muy bien, ¿eh? Bien, es rápido, viste, por eso. Lo que sí me parece interesante es que... Bueno, nada. Yo arranqué un poco como asesor, ¿no? Principalmente de Alberto Fernández, ¿sí? Ahora, viste, yo creo que un poco... No sé si eso te sube, el precio te lo baja. No, a ver, me he diversificado en mi porfolio. Como Rubí, como Durán Barba. Ahora tenés... Una consultora. ¿Tenés una consultora? Rebordio asociado. ¿Quiénes son tus socios? Ah, muchísimos. Tenemos muchísima gente que trabaja en nuestro equipo. Y, bueno, tenemos consultorías con distintas expresiones del espectro político, en su totalidad. También hacemos, bueno, como Artemio, que está acá, un colega, hacemos sondeos de opinión, por ejemplo. Tenemos Focus Group activos. Sí, sí, se basan principalmente en cobrar lo que sea que se me ocurra. Por ende, funciona como todas las consultoras, ¿no? También eso es importante decirlo. Y nos está yendo bastante bien. Y la verdad que estuvimos midiendo un poco las opiniones en general mías. Que quería traer también para la gente, ¿no? Para apelotear un poco cómo la estoy viendo y cómo la veo. Obviamente la población argentina en este momento. O sea, ¿hacés el Focus Group con vos? Sí. Me dice, agarrás y decir, mirá la cosa más o menos por acá. Pero la gente, no sé si alguien hace algo muy distinto. También eso es importante que lo sepan. No lo dicen. Que claro, bueno, pero por eso. Rebord y asociados tienen una característica, una marca de honestidad importante. Claro, o sea, poliarquía no dice. ¿Cómo me digo? No, poliarquía dice, hay dos mil casos acá y allá. Porque nunca te llevan a las oficinas. ¿Alguna vez fuiste cuando está laburando poliarquía? Es una mesa redonda. Es un índice riesgo país. Son cinco personas en una mesa diciendo, ¿cómo ve más o menos? Es un arte sofisticado, pero bueno, ¿viste? No se enseña en ningún lado también. Eso hay que decirlo. Es cierto. Es algo que se aprende en algún momento. Mirá, yo algo que estoy midiendo. Mi equipo y yo estamos midiendo fuerte algo que se está dando. Que me gustaría extraerlo acá a la mesa para hablarlo. Para, no, colectivamente tratarlo, ¿viste? Porque hay mucha incertidumbre con respecto al año que viene. No con el balance de esta gestión, de este gobierno. Alberto Fernández. Y yo quiero venir hoy, así como he arrancado otras campañas junto a vos, Roberto. Yo vengo a traer una propuesta. Con el peor es que a Alberto lo llevamos al 83% de imagen positiva. Totalmente. 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 Yo traje hoy una campaña que es Alberto 2023. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos quedamos todos. ¿No era Navarro? Esto sale en clarín. ¿Sabés qué? Vos decís estas cosas acá y dentro de un rato. Yo vine a proponer, no sé por qué hay tantas risas en cabina. Porque vos fíjate qué interesante esto, ¿no? O sea, yo no dije nada. No hay... Ustedes se dan cuenta que hay una ausencia de chiste, ¿no? Y sin embargo, verán ese fenómeno. O sea, mi propuesta es que la persona que hoy es presidente, que solo tuvo un mandato, relija. Sería lo natural. Sería lo natural, ¿no? O sea, eso es como primer indicio. Y sin embargo, vos fíjate que la gente de atrás está como diciendo, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? O sea, así arranca. Es como re decir, che, hay todo tipo, ¿no? Por ejemplo, Peque está tirado en el piso, agarrándose la panza. Y hay incomodidad. De un pie está con una sonrisa así, como diciendo, no sé qué hacer con esto. Vos decís, che, ¿y si Alberto 20-23? Y la gente, ya hay como... Ahí hay algo, hay algo entonces. Hay algo ahí entonces. Yo me doy cuenta que ahí hay algo. Y a mí me parece que un poco la gente pide Alberto 20-23. ¿Vos estás midiendo que la gente pide Alberto 20-23? Hay una sensación en la calle, cuando vos caminás... ¿Es tu olfato el que te lo dice? Es el aviso que acabás de tener gripe. Es el presidente en ejercicio. Sí. ¿No? Le queda un mandato, ¿no? Se tiene capacidad de reelección. Y yo tiendo a ver un poco, ¿viste? No sé si les pasa a ustedes, va por la calle y decir... Che, la verdad que... Con Alberto. No estábamos tan mal, dicen algunas personas. Ya hablan en pasado. Claro. ¿No? ¿No te recordás a veces el gobierno de Alberto? ¿Qué calle es esa? Por acá, no, por acá. No puede... Pensá, pensá en... Piensen en Alberto Fernández. A ver. Pienso. Piensen en Alberto Fernández. ¿Te acordás? Hay un problema central en esto, que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Tienes razón, no estábamos tan mal. No estábamos tan mal. Pensá en esto. ¿Te agarró, Roberto? Pará, no estábamos... Dale de poquito. Vamos a poquito. No funciona, ¿eh? Vamos a poquito. Primero. Hay un fenómeno de expectativas con Alberto Fernández, que fue uno de los principales problemas que tuvimos todos. No recordamos... Remontémonos hace como tres años, estaba una eternidad. Era otra Argentina, también hay que decirlo. Ante Alberto, Argentina, otra. Frase de campaña. ¿Sí? Son todas cosas que vamos a empezar a como decir que son objetivamente ciertas. Ante Alberto, Argentina, era otra. La cosa funciona distinta. Vos recordá como en esos tiempos, cuando agarraron y dijeron, che, Alberto es candidato. ¿Qué nos pasó? Sorpresa, ¿no? Incertidumbre. El temor era si Alberto cagaba a Cristina, ¿no? Tipo, Alberto, che, este tipo nos va a cagar. Bueno, pero quizás es lo que necesitamos. Bueno, pero quizás es esto, lo otro. Y después, hay que decirlo también, tardamos como mucho tiempo en entender a Alberto. ¿No? O sea, yo diría que los primeros tres años y medio de su mandato... Pero van tres años, Rebón. Bueno, ¡moré! Pese a que el medio que falta va a ser comitiente. Los primeros cuatro años de su mandato, principalmente la población en lo que gastó energía fue en decir, ¿qué mierda está pasando, no? Sí, eso sí. Como que la sensación generalizada fue, che, loco, no entiendo bien, ¿qué onda? No sé por dónde va este tipo, no le saco a alguien la ficha. Eso fue lo primero sobre lo que nos ocupamos en cuatro años. Como, hmm, por dónde pasa, ¿no? Habiendo ya pasado todo esto, cuatro años, ya todos sabemos quién es Alberto. Ya sabemos cómo es Alberto. Cristina sabe. Cristina sabe cómo es Alberto. Más se sabe cómo es Alberto. La cámpora sabe cómo es Alberto. Todos sabemos ya cómo juega Alberto. Si vos reducís ese margen de incertidumbre, se abren algunas oportunidades. Yo quiero invitar a la población argentina, al sistema político en general, a reconsiderar algunas cosas que quizás le estamos dando muy por sentadas. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, eslogans posibles de campaña. A ver. ¿No? Alberto, Alberto 2023, no jode a nadie. ¿Ese es el eslogan? No es malo. No jode a nadie. Si te lo pones a pensar, con Alberto, vos tenés la garantía de que no te jode. Porque jode a todos por igual. Y entonces, Alberto no jode a nadie. Pensalo bien. Pensalo un segundo. ¿Vos querés subir los precios? No pasa nada con Alberto. Alberto no te jode. ¿Sí? ¿Vos querés? Atención a esto, porque acá uno, yo también me tengo que hacer cargo. A mí me fue bien con Alberto Fernández. Ya sabemos. A mí me fue bien, Alberto Fernández. A mí me fue bien, entonces yo creo que todos tenemos que calmarnos un poco. ¿Te acordás cuando llegaron y dijeron, che, traje un tal rebord? ¿Qué rebord? Es cierto. Por eso. Calmémonos un poco. Quizás hay mucho de esto de Alberto que nos convenga a todos y a mí también. ¿Sí? Creo que los tenemos que pensar. Segundo eslogan de campaña. Cuatro añitos más. Cuatro añitos más. Otra cosa, pensemos, más así, así, pensemos, peloteemos juntos. Sí. Vos tenés, por ejemplo, digas, no sé, un programa de radio. Un programa donde hacés, no sé, humor político. Un programa donde tenés que hacer columnas, viste, hacés la campaña Peor está Alberto. ¿Más que te hace peor está Cristina? ¿Cómo? Yo parezco degollado en una semana. Yo lo que le quiero decir al destape es que yo no habría durado ni dos meses en un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No, te echan a la mierda. Me echan a la garcha. ¿Vos te pensás que existe la columna de rebord con la cámpora gobernando? Duro 40 segundos. ¿Sabés cuánto dura un maga en un gobierno kirchnerista? Son dos teléfonos. ¿Qué es eso? ¿Por qué le pagamos? En cambio con Alberto, no jode a nadie. No jode a nadie. No jode a nadie. Alberto no jode a nadie. Alberto no jode a nadie. ¿Querés tener un programa y opinar? Sí. Podés hacerlo con Alberto. Ah. ¿Querés organizar un magnicidio con amigos? ¿Cómo? ¿Querés? No, lo importante es, no hay que, no lo vas a perpetrar, eso después ya no pasa por otro lado. Pero la posibilidad de organizarlo. ¿Y si querés subir salarios? Bueno. Eso tiene que ver con lo que Alberto quiere hacer, él también tiene que poder elegir algo. Está muy de moda el liberalismo, ¿no? No, las ideas liberales. Sí. ¿Quién hay más liberal que Alberto? O sea, está a la moda. Puedes decir que cada uno hace lo que se le canta a las pelosas. Yo lo que estoy diciendo es que mi ley, si vos usás el razonamiento, no tiene razón de ser en un gobierno Alberto Fernández, porque nadie por definición puede ser más liberal que nuestro presidente. Es la representación del clima de época. Solo no estamos valorando, ¿no? El universo de posibilidades que nos podrían tener cuatro rayitos más. Ya me siento como más libre yo. ¿Por qué? ¿Es seguro, Roberto? Yo estoy preocupado. Acá Cristina lo está mirando a rebord. Yo voy a ponerla que me mire para acá. Puedes mirar para donde quiera, Cristina, porque también es parte de esto. Vos fíjate, si Alberto es presidente... No, viste que hay gente que hasta acusa a Cristina de ser parte del gobierno, ¿no? Como que... Sí. Esa fue más sofisticada, no sé si... Esa fue más sofisticada. Esa es por la que me putean después acá. Pero... Qué injusto, ¿no? No, bueno, viste. Hay gente que dice semejante cosa, casi como si fuera vicepresidenta. Entonces, si Alberto es presidente... Lo es, de hecho. O sea, Alberto es presidente, imagínate si hubiese cuatro añitos más. Y vos sos, no sé, un bloque político... Con cualquier otro presidente, vos tendrías que hacer cosas increíbles como hacerte cargo del gobierno del que formás parte, ¿no? Con Alberto... Podés criticarlo. Con Alberto es una oportunidad inédita a nivel nacional que es que vos podés hacer lo que quieras. Vos podés ser, Cris, vos podés ser ministro de este gobierno y decir, la verdad es un papelón este gobierno. Ese es un nivel de libertad que solo Alberto Fernández ofrece. Y no lo estamos valorando. No lo estamos valorando. No lo estamos valorando. Vos sos funcionario de este gobierno y podés ser... Podés ir acumulando. Podés hacer campaña. Podés hacer gira nacional diciendo, la situación no se aguanta más. Siempre y cuando reelija ese chabón, ¿eh? Porque si no, en una de esas vas a tener que explicar qué estás haciendo vos. Entonces... Se acabó. Por eso. Entonces, reconsideremos un poquito. Imagínate el resto... Hay más de uno pensando ahora. Que la gente se calme un poco. Alberto 20, 23. Paremos un poquito. Cuarto eslogan. Paremos un poquito. Paremos un poquito. Es otro eslogan. Paremos un poquito. Afiches. Alberto 23. Paremos un poquito. Claro. Ponete a pensar. Ponete a pensar. Otro eslogan también. Los afiches van a ir siendo complejos. Se van a ir como sumando para un poquito. Ponete a pensar. Quizás cuatro añitos más no están tan mal. Alberto 23. Entonces, vos vas sumando cosas. Imagínate todos los sectores políticos del establishment, de los medios, de lo que sea. Ya tocaste varias sensibilidades. Pero ahora vamos a... ¿Entendés? Vos sos... Vos sos, no sé. ¿Qué puede ser alguien que no esté escuchando el destape? Un sector, no sé, social que no esté acá. Que diga, no, esto, los peronistas... Bueno, al que le viene bárbaro es a John Ibeale, ¿no? Bueno, pero vos sos John Ibeale. Vos en teoría estás harto, viste, del peronismo, de qué sé yo. Y así, no, bueno, que venga la... Vos sos un empresario primera línea, primera... Ah, total. Viene Macri, ¿no? Vuelve Macri. Macri se autocondona deuda. Se auto hace el negociado. ¿Te caga? O sea, sos un empresario y te caga porque te juega con los dos lados del mostrador. Insoportable, insoportable. Viene Milley. No sabés qué va a ser Milley. Un quilombo. Un garrón. Bardo. Bardo, bardo, bardo. Bardo, 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 bardo. Alberto es una garantía. Quizás es la única garantía. Ah. En un mundo en donde las cosas cada vez se entienden menos, Alberto te da un ápice de continuidad en una confusión en la que más o menos ya con cuatro años todos le sacamos un poco la ficha. Digo, mal no, no fue. Mirá, no. O sea, es tan loco lo que estoy diciendo. Digo, imagínate cuatro años más. Tenemos el edificio. No sé. Yo creo que a todos les viene, y nos viene muy bien, que todos podemos exteriorizar nuestras frustraciones en una persona que es circunstancialmente presidente. Y si se quedase cuatro años más, imagínate como argentinos lo que podríamos hacer. Guau. Imagínate. Todo esto es lo que la calle capta, rebordia y asociados. Canosa pegó el salto, gracias Alberto. A Canosa. Todos, todos. Vos sos una fuerza política, parte del gobierno. Con cuatro añitos más, tu órgano crece. Las externalidades positivas que tiene este gobierno son. CGT. Las CGT. Las CGT. Y va bárbaro. Y el partido político ahora. A la gente no se sirva tan bien. Pero la gente. Y es que es significante. La gente es segundo en donde se lo mira. Claro, aparte, ¿cuándo le fue bien a la gente? La gente le va bien. Hay que entenderlo en términos gremial corporativos. Es tipo, bueno, ¿vos quién sos? No, yo soy gente. Bueno, ponete un poco la pila también. Yo lo que soy es gente, ¿viste? Bueno, algo. Tampoco estás haciendo mucho tu parte, gente. ¿Entendés? Vos tenés que fijarte a qué sector querés pertenecer criticando al presidente. Criticando al presidente. Como un puchimbol. Cuatro añitos más. Imaginate 20, 25, tipo, y hacés un buen programa. Ahora que lo decís, yo he hecho unos editoriales terribles contra Alberto y acá me he ido bien. Imaginate, Roberto, imaginate. Yo no quería pensionar eso. Yo no quería meterte en un compromiso, pero si lo hacés vos, hagámoslo. Vos hacés un tremendo editorial. Sí. Hacés ese mismo editorial con Cristina. ¿No? O sea, digo, existe la posibilidad de que el destape se tiene que mudar de vuelta a un estudio de 43 centímetros. 43 centímetros, ¿no? Entonces íbamos rotando un micrófono. Y acá vos podés... Diálogo, boludo. Dios. No nos olvidemos del diálogo. Yo lo que digo es... Lo que digo es... Si logramos todo esto juntos, ¿no? ¿Lo cerramos en un lema? Mira, tengo uno más y con este ya me voy. Es todo creativo, ¿eh? Tengo uno más, ¿no? Tengo uno más. Esto es todo percepción de la calle igual, ¿eh? No es que... Es por creatividad. Es lo que la gente me devuelve. Ah. ¿Cuánta gente se puede saber? Muchísima, boludo. Ah, ¿de los primos? Sí. Hay otra cosa que estábamos pidiendo también. Con esto ya me retiro. No, está bien. Ya no le saco más tiempo. No, no. Que es... Bueno, ya dijimos, ¿no? No jode a nadie, ¿no? Funciona. Lo que sea que quieras hacer lo vas a poder hacer. También hay otro. Este eslogan es más experimental. Todavía no lo probamos tanto. Pero es Alberto 2023. Alguien tiene que ponerle el culo a la jeringa, ¿no? Porque... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!